Bienvenidos a Coricias, bueno en este vídeo os quiero presentar que ha pasado con el Vígaro mirad veis eso blanco que tiene a ver enfoca lo veis no tengo ni idea qué es y luego también ha aparecido esta cosilla en la superficie que es como un moquillo como una especie de hongo de éstos que salen cuando se pudre a mí me pasaban las tartugueras y en los estanques que se pudren y sale un honguillo así por el suelo parece el mismo hongo pero en la superficie aquí está ahí va no lo consiga chupar se les ubica pero eso no tengo ni idea de qué puede ser si alguien sabe que que se va a ir parece un huevo pero también puede ser cualquier honguillo que haya comido en el capazón de o sea la roca esta está muerta toda pero no sé qué puede ser no tengo ni idea fijaos está bien enganchado y le da bien la corriente y aguanta pero no tengo ni idea ves tiene ahí dos cositas dos puntitos y no sé qué puede ser no tengo ni idea si alguien lo sabe por favor que lo ponga en los comentarios y muchas gracias sí eso yo no tengo ni idea de qué puede ser Chau.